Hola que tal como están todas bienvenidas a mi canal una vez más Chicas el día de hoy me vine a Ross porque necesito hacer unas compritas para mi hogar Y pues de una vez voy a aprovechar para ver que es lo que hay de nuevo en fragancias A ver si ya surtieron chicas porque la última vez que vine había muy poquitas fragancias Así que vamos a ver si ya llegaron nuevos perfumes Así que las invito a que me acompañen a ver este video Chicas y vean lo que hay de fragancias Nada Aquí los estantes están completamente solos Yo vine porque pensé que ya iban a tener nueva mercancía Y vean lo único que hay de fragancias de mujer Son 10, 12 perfumitos lo único que hay por aquí Lo que sí me sorprendió es ver este de ángel Es el pequeñito de 25 mililitros Y está en 40 dólares Se me hace bien el precio Aquí está uno de Jennifer López El glow Y está por 25 dólares Y pues dos de White Diamonds de Elizabeth Taylor Son pequeñitos de una onza y están por 17 dólares Pues aquí más abajo nada más hay dos sets de los White Diamonds de Elizabeth Taylor Y estos Bueno acá hay otro Miren déjenme checar el precio de este Por aquí está este otro Se ve muy grande el set y están por 35 dólares Es un eau de toalette De 100 mililitros Un perfume pequeñito de 15 mililitros También trae una crema corporal y un gel de ducha Y ya lo último que hay aquí es este set de Ghosts Que me imagino que es un perfume de hombre No lo conozco yo Y también acá los estantes de las fragancias de hombres Están solos, solos los estantes Como pueden ver hay dos o tres perfumitos Aquí está este de Azaro Es un eau de toalette Y está por 16.99 Este está muy bien chicas Fíjense que lo acabo de ver en Ebay Este perfumito, este eau de toalette Exactamente este mismo Y está por 60 dólares en Ebay Como ustedes saben en Ebay tienen precios muy económicos Pero este aquí está súper económico si comparamos con el precio de Ebay Wow Me sorprende porque allá lo vi muy caro Y según yo era económico Y miren aquí tienen este de Paco Rabanne Este yo no lo conozco Está por 25 dólares Y es de 50 mililitros Este es CK One Shock Este es de 100 mililitros No tiene el precio Este lo conozco y es muy rico Mi hijo lo tiene Aquí tenemos otro de Azaro Aquí está un Grey Flannel Estos están por 9.99 Y estos otros poquitos también chicas Son muy poquititas fragancias lo que hay Está este F de Ferragamo Y está por 25 dólares Es un Eau de toalette de 100 mililitros Aquí está el CK One Aquí hay otro F de Ferragamo Un Tommy de 50 mililitros Y está por 19.99 Y miren aquí está este de Lacoste Este es el Challenge de 90 mililitros Y está por 30 dólares Y por allá por atrás se ven otros poquitos chicas De caballero nada más De mujer sí que no hay más los que les acabo de mostrar Ahorita voy a ir a ver de qué lado A ver cuáles son los de caballero Y por aquí está uno de mujer Y por aquí está uno desbalagado de mujer Miren Este no lo conozco Y cuesta 10.99 De 100 mililitros Así que déjenme vamos a ver de qué lado cuáles son Porque se ven otros poquitos de caballero Así que pues bueno Hoy nos tocó ver perfumes de hombre Porque pues no de mujer simple y sencillamente No hay chicas No hay nada de perfumes Yo creí que ya iban a tener surtido Que ya había llegado nueva mercancía Pero al parecer todavía no chicas No hay nada Y miren chicas Ya me di la vuelta Y si hay otras poquitas fragancias de caballero Son poquitas Pero se ven buenas las fragancias Nunca había visto los 2.12 De Carolina Herrera Aquí en Ross Y son 3 diferentes Miren Todos son de 50 mililitros Y cuestan 40 dólares Ahí está el precio chicas Como les digo Son 3 diferentes Y todos están por el mismo precio Oh miren Este está un poquito más económico 2 dólares menos Cuéntenme si alguien conoce Estos perfumes de Carolina Herrera Para caballero Y aquí arriba Tenemos uno de Dolce en Gabbana Y este está por 45 dólares Este de Hammer No lo conozco yo Chicas cuéntenme si lo conocen Cuestan 14.99 Lucky Brown Este no lo conozco Es una colonia de 100 mililitros Y está por 15 dólares Aquí hay más Tommy De los que vimos ahorita Está un Nautica Classic De 100 mililitros Y está por 16.99 Estos yo no los conozco Estos yo no los conozco Chicas pero están súper económicos Díganme si alguien conoce Estos perfumes de caballero De esta marca Cuba Están por tan solo 7.99 Se me hace súper súper económico Y pues bueno Esto es todo lo que hay Chicas Aquí hay más de estos mismos De Dolce en Gabbana Que vimos ahorita Y están igual Por 45 dólares Y pues ya Es todo chicas Hay dos de Adidas Estos están Por 8 dólares Estos de Adidas Y bueno chicas Pues como fue Un fracaso total Esto de las fragancias Voy a ver Si hay bolsas Para grabarles Un poquito de bolsas Ya que pues no tuvimos suerte Con las fragancias Y pues si Está un poco más surtido En las bolsas Chicas Como pueden ver Ahí en la parte de atrás Se ven bastantes Si hay varias bolsas Aquí el día de hoy Aunque pues ya están A precio regular Recuerden que cuando Abrieron las tiendas Tenían muchos descuentos En las bolsas Pues ya están A precio regular Pero igual Aquí siempre están Muy económicos Los precios Chicas Miren que bonitas Estas de Betsy Johnson Están preciosas Estas bolsitas Son como crossbody Son de estas De asa larga Miren nada más Que hermosas Si Están por 23 dólares Acá hay otra Pequeinita De Betsy Johnson Es como una carterita Estas están Por 12.99 Y miren Aquí atrás Está una de Michael Kors También es una carterita O miren Estas son de las Que se amarran Como cinturón A la cintura Ahí está Ahí está el cinturón Que cuelga Hasta abajo Y la bolsita Queda enfrente Y esta Tiene un precio De 25 dólares Esto no quiere Esto no quiere enfocar Ahí está 25 dólares Estas que son Así como Tipo cinturón Miren por aquí Está una De Tommy Hall Feature Y esta Por 28 dólares Es medianita La bolsa No es muy Grande Es un tamaño Medianito Y pues Déjenme ver Que más veo Por aquí Chicas Para mostrarles Miren Aquí está Una de Aldo Es una Bolsa Pequeñita También es Como un Crossbody Y esta Está por 25 dólares Se me hace Cara Porque está Pequeñita Pero bueno Estas bolsas De Aldo Si son Un poquito Caras Porque son De buena Calidad Miren Esta Que hermosa Bolsa Chicas Ahorita Para verano Que preciosidad De bolsa Me encantó Vean Esos tonos Tan bonitos Y cuesta Solamente 30 dólares No sé Que marca Sea Dejen O también Es de Aldo Miren Aquí está También También es Una bolsa De Aldo Wow Que bonita Está esta Bolsa Me encantó Y miren Por aquí Esta otra Esta Amarillita Un amarillo Pollito Que bonita Miren Está Hermosa Con todos Los detalles En dorado Y con Esa piedrita Ahí simulando Como un diamantito Aquí tenemos Otra Crossbody De Tommy Y esta Está por 20.99 En negro Con rosita Y de este lado Están las bolsas Ya más Grandes Estas Naranjas Están Por 23 dólares Esta de aquí Está en 25 dólares Y pues Estos Son Todas Estas Son En colores Muy Neutros Miren Aquí Está Una De Calvin Klein Y Esta Está Por 60 dólares Está Muy bien El precio Chicas Y pues Más Bolsas En colores Neutrales Como pueden ver Hay varias En estas Tonalidades Neutras Esta También es Una Tommy Y esta Está Grande Y esta Está Por Esta Por 28.99 Aquí Esta Otra Aldo Esta Esta En 35 dólares Miren Esta De atrás También Que Bonita Déjenme La saco Para Mostrárselas Es Esta De aquí Miren Que Bonita Se ve Con Ese Moñito Ahí Se ve Hermosa Hermosa Esa Bolsita También Y También Es De la Marca Aldo Y Está Por 30 dólares Hay Muchas Muchas Bolsas Muy Bonitas Miren Esta Que Hermosa También En esta Tonalidad Así Como Un Rosa Palo Y Está Por 30 99 Y Está Muy Grande Esa Bolsa Chicas Acá Más Para Acá Están Estas En Colorcito Así Como Rosa Estas Están Por 19 99 No Son Muy Grandes Son Pequeñitas Y Aquí Tenemos Esta Veis Con Toda Su Carterita Cuesta 25 Dólares Y Estas De Aquí Atrás En Este Color Verdecito Están Por 30 Dólares Esas Si Son Grandes Me Encanta Ese Color Chicas Me Encanta Ese Verdecito Y Por Aquí Tenemos Esta De Guess Miren Que Bonita Esta De Guess Chicas Esta Hermosa Hermosa Dejeme ver El Precio 45 Dólares Y Aquí Atrás Están Todas Las Que Son Como Mochilitas Backpack Que Son Las Que A mi Me Gustan Chicas Son Muy Prácticas Para Andar Precisamente En Las Tiendas Como Ahorita Porque Te Cuelgas Tu Mochilita Atrás Y Tienes Ya Las Manos Libres Y Pues Hay De Todos Los Colores Tonos Y Diseños Miren Estas De Calvin Klein Que Bonitas En Color Oscuro Y En Color Base Como Con Color Rosita Estas Están Por 45 Dólares Y Por Acá Tenemos Más Bolsas Chicas Díganme Si Les Gusta Ver Bolsas En Los Videos Chicas Esta Es Una Guest Y Cuesta 43 Dólares Está Muy Grande Está Bonita Hay Muchas De Tommy Hall Fijer Aquí Chicas Miren Acá Hay Más Bolsitas Como Esas Amarillas Y Hay Varios Varios Diseños Miren Que Bonitas Estas Bolsas Son Son como De charol Muy Brillosas Miren Como Se ven Bonitas Con Esa Piedrita Y Están Por 18 Dólares Chicas Hay Varias Miren Estas De Acá Miren Que Bonita Esa Miren Que Hermosa Se ven Chicas Déjenme Bajo Esta Miren Los Detalles Todas Están Por 18 99 Y Pues Si Tienen En Varios Colores Tienen Rojas Verdecitas Azules Rositas Y Pues Las Amarillas Y Miren Aquí Hay Más De Aldo Me Gustan Estas Con Ese Lacito Que Traen Se Ven Muy Bonitas Esta Esta Por 30 99 Es Un Tamaño Medianito Y Por Acá Abajo Esta Otra Como La Primera Que Vimos Miren Que Bonita Se Ve Es Que Esa Se Ve Hermosa Para Para El Verano Aquí Está Una Amarilla También Con Un Lacito Esta De Guess En Unos Tonos Oscuros Con Rojo Déjenme Ver Esta Cuanto Esta Esta Por 43 Dólares 42 99 Y Pues Como Les Digo Hay Varias Varias De Tommy De Esta Si Hay Bastantes Y Pues Bueno Chicas Esto Es Todo Por El Video De Hoy Yo Creo Que Me Voy A Despedir Aquí Porque No No Si Les Guste Ver Bolsas En Los Videos O Quizás Nada Más Les Interesen Las Fragancias Chicas Pero Pues Como Hoy No Había Fragancias Tuve Que Grabar Un Poquito De Las Bolsas Miren Esta De Betsy Johnson Es Que Betsy Johnson Hace Diseños Muy Bonitos Chicas Tiene Diseños Muy Bonitos En Las Bolsas Esta Por 33 Dólares El Color Se Me Se Muy Bonito L L L L L L L L L Gracias por ver el video. Y bueno chicas ahora me pasé a esta área aquí donde hay cosmetiqueras y me llamaron mucho la atención estas de Tommy porque miren se ve que les caben bastante estas cosmetiqueras y están por $16.99. Estas están perfectas como para cuando uno va de viaje de vacaciones y aquí están estas más pequeñitas de Juicy Couture. Estas son más compactas miren tiene para poner brochas de maquillaje y acá para poner el maquillaje y estas están por $8 dólares estas de Juicy Couture. Está muy bien el precio de estas chicas muy muy bien lo único que no me gusta es que esta parte de aquí es de tela porque las cosmetiqueras se ensucian bastante chicas. Este material de aquí que es como imitación de cuero de piel pues es fácil de limpiar pero ya donde tienen tela se ensucian y que difícil es de limpiarlas. Pero el precio está súper bien de estas de Juicy Couture por $8 dólares está genial y se ve que les caben bastante chicas. Miren aquí están estas pequeñitas de Tommy estas son como para cargarlas en la bolsa y estas están por $12.99. Y bueno chicas pues yo creo que voy a despedirme aquí creo que ya les grabé un poquito para completar el video ya que pues no había perfumes que grabarles. Y pues ya les grabé aquí las bolsas y comentenme por favor si les gusta este tipo de videos y si les gusta ver este tipo de cosas o si nada más les interesa ver fragancias cuando vengo a las tiendas para saberlo. Espero que les haya gustado el videito muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es 8.30 de la tarde, una vez más ahora ya es 8.30 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!